...terminante en el equipo de su localidad natal. Gran temporada a la izquierda, aportando muchísimo al equipo, centro lateral. ...que despeja Regino, de nuevo el balón para Marbella, Damián Petkov con Andrés Sánchez, no fue bueno, cuidado porque viene la contra de San Fernando, es el uno contra uno, ahí viene Carrelero, no es fuera del juego, sigue Carrelero, puede meter, ¡gol! ¡Gol de San Fernando! Gol de Carrelero, que culmina una contra de Libro para el equipo gaditano, partido que se pone muy, muy cuesta arriba para el Marbella, falló en el pase, Damián Petkov, el San Fernando monta una contra de Libro y Carrelero hace el 0-2, Damián, cuesta arriba. Y di vuelta porque si deja que se repliegue, que defienda bien el San Fernando, al Murcia le cuesta mucho superarlo, tener situaciones de uno contra uno, no está siendo solvente, prefiero el partido así. Atención al centro y el gol del Club Deportivo San Fernando, creo que ha sido en propia meta. Sí, no ha sido un buen remate. Un agradec freezing, fue la historia. Un agradecimiento personal. Un breve, dos pasos personal. Atención al 752. Un duro. Un besoamos. Un ab Knox представinal. Unии. Un saludo. Marito llegó prácticamente hasta la cocina por su banda y su pase de la muerte lo tocó un defensa estrellándose la pelota en la madera. El 2-0 de los isleños llegó en el 76 en una magnífica acción entre Espinar y Dani Martínez que acabó con el centro del madrileño sobre la llegada de Fernando Carradero que nada más tuvo que empujarla al fondo de las mallas para delirio de la grada de Bahía Sur. En los instantes finales Galindo rozó el tercero en dos ocasiones. Pronto se le puso el partido de cara a los de Méndez cuando a los cuatro minutos de partido ya ganaba por 1-0 gracias al tanto del isleño Fernando Carradero que hizo buena una genial asistencia de Espinar. El delantero sevillano dentro del compromiso y del magnífico tono general de todo el equipo se marcó un partidazo y trajo el solo en jaque a toda la zaga emeritense. Sin embargo, casi al renglón seguido estuvo a punto. ...los cinco minutos pero Néstor Franco evitó el tanto. Al instante Carradero aprovecha un error de los centrales y una salida a destiempo del guardameta para anotar el primero de San Fernando. El delantero visitante a punto estuvo de hacer el segundo en un mal despeje del portero que se va a córner. ¡Voy trácula!